Durante la visita del mandatario Luis Guillermo Solila, diputada del Partido Unidad Social Cristiana, Rocibel Ramos, aprovechó para pedirle que el gobierno volviera a sus ojos hacia la zona sur. Esta intervención la realizó durante la inauguración de las nuevas instalaciones comerciales de Copeagri y RL. Aprovechando la oportunidad, quiero decirle a usted, señor presidente, que Pérez Celedón puede convertirse en un aliado fundamental del gobierno. Presidente, este cantón donde se encuentra usted el día de hoy es puente de desarrollo para toda la región. Somos el cantón clave para el gobierno que puede generar esa conectividad necesaria para potenciar ese desarrollo. La legisladora cuestionó la falta de apoyo hacia el cantón. Ocupamos que nos vuelvan a ver con responsabilidad. Y muchos se preguntarán, ¿qué proyectos de conectividad? La conectividad empieza por las rutas cantonales, que hoy ese consejo municipal y la administración municipal y el señor alcalde se están ocupando muy responsablemente. También que muchos ministros hacen promesas de proyectos y que no se concretan. Pérez Celedón no puede más. Ocupamos darle un norte a nuestra economía. Ocupamos, señor presidente, que el gobierno vuelva sus ojos a la zona sur. La diputada dijo que la zona sur merece salir adelante. Usted y yo ganamos electoralmente este cantón, ¿sabía usted? Yo tengo menos cantones a cargo que usted. Y por eso le he puesto y le seguiré poniendo la cara a este pueblo. Yo sé que usted tiene todo el país a cargo. Pero nosotros también somos parte de ese país. A usted le queda año y medio para demostrarle a este pueblo que no se equivocó. Y la respuesta al presidente no se hizo esperar. De que en este año y medio que falta, así como le llegó su hora a Guanacaste y a Limón y a Punta Arenas, provincias abandonadas durante décadas, condenadas prácticamente al subdesarrollo y a la marginalidad por políticas públicas que nunca las favorecieron. También el sur, del cual Pérez Celedón, a veces a Recañadientes, forma parte. Dijo que el gobierno está brindando apoyo a una serie de proyectos de desarrollo en la zona, como son el centro mayorista, el centro de valor agregado, obras viales, el nuevo acueducto y demás, entre ellos al apoyo a los productores. Debe de recibir el apoyo del gobierno, sin duda. Como no lo recibió antes, cuando había muchos más recursos y cuando se pudo haber hecho mucha de la obra que ahora atropelladamente se nos pide que hagamos nosotros. Afirma que las gestiones continuarán por parte del gobierno y que esta zona no será abandonada. Invitado por el verbo ardoroso y valiente de la diputada Rocibel Ramos, yo quisiera proponer una visión del sur, que no es la única, no tiene por qué ser la mejor, pero es la que debe inspirarnos para el trabajo que viene.